Han transcurrido 19 meses ya, desde aquella elección del domingo 6 de junio del 2021. En este día tan importante para un servidor, quiero primero que nada dar gracias a Dios por permitirnos llegar a este momento y agradecer al pueblo de Yecapixla por la confianza depositada en mi persona y en este cabello. Comparezco ante la sociedad yecapixlense para llevar a cabo este evento de rendición de cuentas, que mandata el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Un segundo año de trabajo nos espera. Mi invitación a todos los sectores sociales de nuestro municipio para que conservemos nuestra identidad como yecapixlenses, que no permitamos que se pierdan los valores que nos inculcaron las pasadas generaciones, que pensemos en el bienestar colectivo antes del individual. Con resultados positivos, primero Dios, terminaremos cumpliendo compromisos, priorizando la paz y tranquilidad para nuestras familias, sumando voluntades con ganas y esfuerzo, porque estamos orgullosos y comprometidos con nuestra tierra y porque la gente es y siempre será primero. Más que nunca, estoy convencido, amigas y amigos, hermanos yecapixlenses, que si juntos continuamos, unidos avanzamos. Muchas gracias a todos.